Música ¿Qué pedimos? Para todo justo ¿Qué queremos? Sueldo digno ¿Qué necesitamos? Insumos ¿Quiénes somos? Créditos residentes unidos ¿Quiénes somos? Médicos residentes unidos ¡Médicos residentes unidos! ¿Qué pedimos? Para todo justo ¿Qué queremos? Sueldo digno ¿Quiénes somos? Médicos residentes unidos ¿Qué pedimos? Para todo justo Música 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 El día de hoy lo que quisimos es primero mostrarle nuestro apoyo y confianza al presidente que el día de hoy comienza a cumplir funciones como máximo representante de nuestro país y a la vez también darle nuestro apoyo y voto de confianza al actual ministro de salud a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. El día de hoy, únicamente le manifestamos que nosotros los residentes estamos anuentes a seguir trabajando por este país, pero necesitamos primero un trato justo, segundo necesitamos unos salarios dignos de merecer nosotros los médicos, necesitamos los insumos para nuestros hospitales para poder ejercer nuestras funciones como médicos y sobre todo que se ame la salud del país. Sabemos que esto va a llevarles un tiempo a ellos porque están iniciando, pero lo que sí queremos es el espacio para el diálogo. La verdad que nuestros hospitales están completamente desabastecidos, perdonen, no quiero faltar el respeto a las autoridades anteriores, pero nosotros no le podemos dar una receta a una persona que viene avaliada únicamente con las posibilidades de respirar, es algo que no se puede, perdonen la emoción, pero no se puede hacer. Es muy difícil, doctor, ver a un paciente y no tener los insumos necesarios. Para los que amamos la medicina, eso es lo más doloroso que puede existir. ¿Han visto a muchas personas morir, doctor? Correcto. No vamos a entrar en detalles, pero sí nos ha tocado que verlo. Ustedes que están directamente al lado del problema, ¿cuánto cree que Guatemala y su población pueda subsistir de esta forma? ¿Cuánto tiempo más y más o menos le puede dar? No soy quien yo para decir un tiempo que pueda subsistir el país, pero creo que el país no se merece esto. ¿Van a continuar en pie de lucha, doctor? Creo yo que vamos a analizarlo, o sea, como les repito, no estamos aquí para darle batalla a las autoridades nuevas que entran a este país. Lo único que sí queremos es que juntos, como bien el presidente que hoy día está tomando funciones, dijo que juntos podemos hacer el cambio. Y nosotros estamos dispuestos a ser el cambio. Gracias. 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 Gracias.